Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la renda Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planteó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero tu olvido sea piedad de mí Y así me fuiste despertando Mi vida Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando 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 A que yo fuera tan feliz Pero Coppino se ha piado de mí Nadie lo apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Coppino se ha piado de mí Se ha piado de mí Nadie lo apostaba a que yo fuera tan feliz